Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Paolo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y de este canal de YouTube, de este, un canal de YouTube en el que enseñamos trading que es invertir en bolsa desde casa con una aplicación, con tu ordenador lo enseñamos de una forma gratuita, tenemos un curso gratuito en la web enseñamos trading todos los días en directo de 3 y media de la tarde a 5 y media de la tarde hora local de España, lo que equivale a las 9 de la mañana hora local de Nueva York a 11, 11 y media de la mañana hora local de Nueva York, justo cuando abre Wall Street si no sabéis lo que es el trading, o suena, pero queréis aprender os recomiendo que os suscribáis al curso que está justo aquí debajo porque es gratuito y os va a servir para acercaros al mundo del trading además, que sepáis que ahora mismo hay un mega sorteo abierto tenéis la información aquí debajo también un mega sorteo con el que podréis ganar una cuenta real para operar además de un mes de mentorización gratuito además de entradas para el evento de Forest Day que es un evento de trading súper importante en España que se celebra en junio y muchas más cosas a las que podréis optar si ganáis el sorteo cuya participación es gratuita ¡Bien! ¡Bien! Una vez dicho esto y espero, espero que os suscribáis al curso y que os suscribáis al canal, que es importante y que lo sigáis todos los días vengo a compartir con vosotros un vídeo muy corto pero muy interesante veréis, sabéis que, bueno, hoy es 28 de abril estoy grabando este vídeo el 28 de abril de 2019 hoy se celebran las elecciones generales en España y hay un montón de contenido en YouTube y un montón de vídeos en YouTube hablando de las elecciones generales pero hay uno que me ha llamado especialmente la atención es uno de un canal del que ya he hablado en este canal y os lo he presentado el canal se llama Trabajar desde casa, sí ¿vale? es un canal en el que se habla sobre educación financiera sobre negocios online y sobre inversión bursátil sobre trading no exactamente trading pero trading ya sabéis que es estar operando delante de la pantalla durante minutos, horas o días depende de la estrategia de trading que uséis insisto, todo esto lo explico en el curso gratuito que tenéis aquí debajo bueno, pues en ese canal el promotor del canal grabó un vídeo hace unos días en el que explicaba cómo ganar dinero con las elecciones generales y daba datos muy interesantes, ¿no? muy curiosos y datos además comprobados estadísticamente veréis, y son los siguientes sabéis que cuando un inversor decide operar, invertir en bolsa, valga la redundancia pues lo puede hacer de muchas formas haciendo trading, que es lo que hacemos nosotros haciendo swing trading que es una inversión a más medio o largo plazo y luego puede usar distintos instrumentos distintas estrategias se puede basar en el análisis fundamental es decir, conocer los datos cuantitativos de una empresa o de un país para decidir si entrar en una operación o no posicionarse en largo es decir, ganar dinero cuando sube o posicionarse en corto haciendo short para ganar dinero cuando baja porque sabéis que aquí se puede ganar dinero cuando un activo sube o cuando un activo baja hay otros inversores que usan estrategias basadas en noticias es decir, saben el calendario económico que hay porque esto es una información que ya está programada que es pública y en base al tipo de noticia y al impacto que él prevea o que prevea los inversores que puede tener en el mercado pues se posiciona de una forma u otra y luego hay una estrategia que es muy curiosa que se llama patrón estacional que es lo que comparte el chico en el canal de trabajar desde casa sí veréis en este vídeo que os voy a dejar el enlace aquí debajo es súper interesante y además yo os invito a que os suscribáis a este canal tiene 1,1 millón de suscriptores es increíble tiene una difusión enorme bueno, pues fijaos el patrón estacional consiste y esto lo explica en el vídeo en que determinados momentos estacionales cíclicos durante el año o durante temporalidades como por ejemplo elecciones pues se produce un comportamiento que es que conforma ya por sí mismo un patrón ¿vale? bueno, pues no me voy a enrollar en contaros los distintos patrones estacionales que hay como puede ser el rally de navidad el efecto enero por ejemplo el efecto Halloween la verdad es que es interesante el vídeo me voy a centrar en uno que es el efecto post electoral ¿vale? bueno, pues como veis siempre dentro de estos patrones estacionales hay uno que se llama lunes post electoral hoy es domingo hoy es la jornada de cuando votamos bueno, pues lo que comenta en el vídeo y además lo explica con números es que el lunes post electoral la bolsa en concreto el IBEX baja siempre siempre va a la baja abre a la baja ¿vale? y además lo demuestra en los últimos 25 años ¿vale? fijaos que desde el 96 hasta el 2016 el IBEX siempre ha bajado cuando ha abierto la media de esta bajada suele ser de un 2,5% es decir que teóricamente si todo si se cumple este patrono estacional mañana cuando abra el IBEX bajará y durante los primeros minutos los primeros 5 minutos 10 minutos teóricamente debería bajar abrir a la baja ¿vale? ¿cuántos? no sabemos hay años que ha bajado un 0,29 pero fijaos el último 2016 bajó un 1,83 ¿vale? pero fijaos como siempre abre a la baja y es un dato real y curioso o sea esto lo desarrolla durante todo el vídeo pero el dato importante es este ¿no? dice que claro no es que recomiende mañana abrir bueno también por un dato de los viernes preelectorales de cómo suele terminar el IBEX ¿vale? y además lo demuestra con gráficos con el gráfico real ¿no? con hace una especie de repaso histórico ¿veis? bueno este es el vídeo más o menos aquí lo está comentando todo también comenta si es un patrón estacional 100 bueno esta es la publicidad que me voy a tener que jalar vale efectivo al 100% bueno pues la respuesta es rotundamente no debe estar en el presente que no existe un sistema de bolsa o un patrón estacional 100% efectivo exacto no es un patrón no existe ninguna fórmula mágica esto es lo que siempre decimos para ganar dinero en bolsa no existe ninguna estrategia ningún patrón no existe nada mágico al final no es la estrategia la que hace ganador a un trader sino que es el trader el que tiene que hacer ganador a una estrategia aplicando sus reglas su metodología y siguiendo un poco una disciplina militar a la que sabéis que yo además estoy sometido ahora con un mentor cuando opero todos los días así que bueno yo os invito a que veáis este vídeo y a que os suscribáis al canal porque es cojonudo y vais a aprender un montón tanto al nuestro vale como a este trabajar desde casa que os voy a dejar el enlace aquí debajo para que lo veáis así que tener cuidado porque es cierto estadísticamente está demostrado que la bolsa baja el IBEX baja pero no hay nada efectivo al 100% así que tenéis que tener mucha precaución si decidís invertir mañana en IBEX en el índice vale que es lo importante y esperar resultados mañana vamos a ver si esto se demuestra y se vuelve a se vuelve a demostrar ¿no? porque siempre ha sido negativo ya os digo unos años más otros años menos vamos a ver mañana como arranca el IBEX espero que os haya gustado este vídeo me ha parecido muy interesante compartirlo con vosotros en la jornada de voto de hoy así que espero que le deis a like espero que lo compartáis a saco y lo más importante espero que os suscribáis al curso gratuito que tenemos en curso-trading.com que os suscribáis a este canal y sobre todo no perder la oportunidad de participar en el mega sorteo un mega sorteo en el que podréis ganar una cuenta real para operar así que si queréis dar ese paso en el trading con una cuenta real y además con un mes de mentorización gratis tenéis una oportunidad fantástica así que no la dejéis pasar tenéis toda la información aquí debajo y espero espero que paséis un muy buen domingo electoral en España y un muy buen domingo no electoral en el resto del mundo en el resto de países un abrazo muy fuerte traders nos vemos mañana a las 9 de la mañana hora local de Nueva York o a las 3 y media hora local de España aquí en este canal no lo olvidéis un abrazo muy fuerte traders chao chao un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte